¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garimport, porque la iluminación también es seguridad. www.garimport.com Estamos con Nacho González justamente, que bueno Nacho, capaz que no era lo que vos querías, pero algunos de nuestros compañeros se enteraron de la situación tuya, tu situación familiar, la que quisimos destacar sobre todo para la audiencia, porque está bueno que la audiencia también sepa, porque más allá de que ustedes son futbolistas, en este caso nosotros periodistas, somos todos seres humanos y me parece que este tipo de cosas son buenos, porque no sé si querés hacer alguna reflexión en particular sobre lo que te tocó vivir, si tu hermano está bien. Sí, bueno, mi hermano está en Estados Unidos, justo hoy le empezan lo que es la quimioterapia, porque lo van a hacer un trasplante de médula ósea en 10 días, y bueno, yo era compatible con él en la sangre, entonces también lo que me hicieron fue, yo lo que doné en realidad es sangre, sacaron sangre, células madre, liposito, todo eso que el día del trasplante se lo van a dar a mi hermano, y a ver cómo responde. Pero no, en realidad, contento de poder haber sido compatible, de poder ayudar a mi hermano, y bueno, ahora desde acá deseándole lo mejor. Bueno, ¿cómo te encontraste con el grupo a la vuelta? ¿Cómo te sentís vos? Bien, bien, lo encontré con muchísimas ganas, y obviamente ya lo dije, obviamente no llego de la mejor manera, por eso que me pasó, pero de todas formas ya sigo entrenando y eso, y físicamente estoy bien, hoy me toca ir al banco, pero bueno, estaré apoyando, y si me toca entrar con todo. El equipo está con muchas ganas, obviamente, en el frente tenemos un rival difícil, que fue muy bien. ¿En qué cambió? ¿O si cambió en algo con Spinell ahora en el frente? Bueno, terminamos viendo mucho, casi como los mismos jugadores, la verdad, vinieron a alguno más, para aportar lo suyo, pero más o menos tenemos la misma base. Ustedes, por lo menos, ya tienen una base, vos ya jugás hace un tiempito, siempre tratar de llegar en bloque, las triangulaciones, los circuitos de juego, tratar de tener un poco la tenencia de la pelota, tratar de llegar con varios hombres al campo rival, pero también, por ejemplo, lo que se puede observar, más allá de que ustedes ya en parte lo hacían, era permanentemente tratar de salir siempre jugando de abajo por los laterales, y después, como segunda opción, aparte de lo que le decía Martín Rodríguez, el arquero, segunda opción reventar. Y sí, y sí, si se puede, seguimos jugando. El tema que hoy es que hoy nos enfrentamos a un equipo que creemos que va a presionar, no sé si los primeros minutos, pero la presión arriba es un grande, entonces le gusta tener la pelota, cuando tiene la pelota maneja muy bien los tiempos, entonces capaz que hoy no, bueno, capaz que hoy no, no va a ser un partido como el del campeonato local, en donde de repente nosotros vamos a tener capaz que la mayor posición de pelota. Creo que a ellos les gusta jugar y tenemos unos jugadores, entonces de repente hoy capaz que nos toca esperar un poquito más, y de repente no tenemos, no encontramos tanto la pelota. Si bien es lo que queremos, capaz que por un momento de partida nos puede pasar eso, y si podemos jugar, no, bueno, obviamente, hay que salir de aire, y bueno, ojalá hacer una pelota, como sea. Si hay que reventarla, se revisa. Y sí, hay momentos, creo que hay momentos y momentos, no somos el Barcelona, creo, como para jugar en cualquier momento del partido, es la verdad. Entonces, hay momentos, si se puede jugar, tardemos a jugar, y si no se puede jugar, hay que estar en el partido, es la verdad. Bueno, te voy a pasar con los compañeros, a ver si el Pillo Larrea o Fabián Bertolini te quieren hacer alguna consulta en particular, ya los está escuchando Nacho González. ¿Cómo andás, Nacho? Un abrazo grande. Buenas tardes, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está tu hermano? Ya le decías que estabas bien, y hoy empezamos justamente con la Quimby. ¿Cuánto tiempo hace que estás ya? ¿Cuánto tiempo estuviste vos también? Yo me fui con él, nos fuimos juntos, el primero de enero. Yo me volví el once, el doce estaba acá. El mío fue lo más cortito posible, porque la gente en Estados Unidos, el hospital, sabía del dominio, y trataban de hacerle, y estaría lo mínimo posible para el pueblo antes con Wander. Y mi hermano se va a quedar a pasar un tiempito ya, como entre 3 y 4 meses, y me incomoda ya todo. Y como decía antes, decía antes que le empiezan a hacer la quimioterapia, que va a durar alrededor de 10 días, y en 10 días le harían trasplante. Así que, bueno, andamos acá rezando por él. Obvio, totalmente. Y me quedo con mis padres, ya, sí, que está bien acompañado, y está con muchísimas gracias. Y si Dios quiere, obviamente va a estar todo muy bien. Yo, cuando lo expliqué, obviamente no lo explico bien. Yo leía, partes se ve que él mismo en el exterior hablaron de vos. Y yo cuando me enteré durante el fin de semana, obviamente fue sin hablar contigo y muy por arriba. Vos tuviste entre 7 y 8 horas, por ejemplo, que estaban estrellando sangre, justamente como para poder hacer, para la operación de él que vos decías va a ser en 10 días, contigo lo que hicieron fue eso. Claro. Sí, sí, a mí me sacaron sangre. O sea, es un método que se llama Aferix. Que donde me sacan sangre, por ejemplo, me metí una aguja por un brazo, me sacan sangre, la procesan, se paran, lo que es. Ahí está. Lo que van a utilizar con todas las madres, con todo tipo, alguna cosa más, y el resto me lo devuelven en mi cuerpo. Entonces esa sangre la congelaron, la congelan, y la usan el día que le dan trasplante. Claro, claro. Y está bien, Nacho, que lo cuentes, porque no se saca sangre como se saca habitualmente, porque si a quienes están escuchando, por ahí de repente no se da cuenta realmente cómo es esto. Vos, yo recuerdo en una nota que hicimos, vos tenés como 10 hermanos, ¿no? Sí, somos 11. Son 11 en total, 11 en total. ¿Y cómo les lleva el resto de los hermanos con esta situación, Nacho? Las llevamos bien, las llevamos bien. La verdad que, bueno, es un momento que los médicos, la historia es larga, pero la verdad que estamos en un hospital, Estados Unidos está tratando a Santiago, que es el que está allá ahora, que está tratando, y otros hermanos míos, que tienen enfermedades autoinmunes, que se debió en el genítico, por la parte del IESO, en la BN del IESO. Ajá. Entonces, un hospital que está de investigaciones, que se está tratando, y la verdad que tuvimos suerte en caer ahí, porque la verdad que estamos con las mejores manos. Y bueno, en Santiago estaba el día un poco comprometido, comprometido no, estaba empeorando, y bueno, decidió hacer un importante abrazo, para, no, para nosotros, para mejorar la calidad de vida. Y es decir, la familia está apoyando, justo mi padre está allá en Estados Unidos con él, así que creo que, en ese sentido, está contra acompañado, y acá estamos todos apoyando. Claro, absolutamente. A ver, Fabián te lo preguntó, ¿vos cómo te sentís de cara a lo que te viene, a lo que viene hoy en lo deportivo, a lo que viene próximamente? ¿Estás bien? ¿Estás con tranquilidad? No solo por la parte física, también digo un poco por la parte humana, espiritual, y todo lo que, lo que genera situaciones de este tipo, ¿no? Sí, no, la verdad que estoy, qué barro, qué espectacular. Este, lo que obviamente como decías, no, desde el punto de vista de juguetes, no llego quizás en la mejor forma, ¿no? Pero, pero sé que allá, por ejemplo, me estuve entrenando, me estuve entrenando, y me encuentro bien. Alguien no para jugar los aumentamientos, bueno, yo voy al banco, ¿no? Pero estoy, estoy, me encuentro bien, con muchísimas ganas, es fortísimo, bien metido con esto que está pasando mi hermano, pero me da muchísimas fotos para estar barro. Exactamente, y aparte, este, son esos actos de amor, macho, la verdad, este, vos no lo publicaste, pero trascendió, y me parece que, eh, está bueno que la gente también lo sepa, se entere, y que trascienda en realidad la actividad deportiva, que de alguna manera genera que vos estés como jugador, nosotros como periodistas, y los amigos que nos están escuchando como oyentes, es un absoluto acto de amor, y es absolutamente rescatable y destacable. Te deseo lo mejor a vos, lo mejor para tu hermano, lo mejor para tu familia, este, y ojalá que rápidamente puedan salir de esta situación. Bueno, muchas gracias, este, sin duda que, ah, yo lo veo, la verdad que, es algo que hice por mi hermano, y no, no me parece un gran acto, no, obviamente creo que cualquiera, porque lo más lo haría, pero déjame decir, porque no, quizás lo dije, pero no salió tan eso. Dale. Yo me sorprendí a la gente, a la dirigente de Wander, a la gente Wander, antes de que nos van a encontrar, para comentarles lo que, lo que pasaba, y que yo me tenía que ir a Estados Unidos, y en un momento importante para el club, también, porque eso es muy importante para el club, esta etapa, y desde todo punto de vista económico, desde todo punto de vista, y en todo momento ellos me apoyaron, y que tranquilo, ganaste los días, si no es necesario, estamos esperados, vamos arriba, y en ese sentido destacar eso, que también es buenísimo, no solo de los dirigentes, también de los equipos técnicos, como nos llevó, así que en ese sentido, recontra bien, respalado. Claro, o sea que de alguna manera, vos lo pusiste, en conocimiento de la situación, previo a firmar justamente, lo que era el, el contrato, y hay como una, consideración de parte de la, de la dirigencia de Wander, Independientemente de esta situación, firmar contrato contigo, cosa que también habla, muy bien de la dirigencia del equipo bohemia. Déjame consultarte algo Nacho, porque esta tarde leía, y la verdad insisto, no lo sabía, en Olé, yo no sé si hablaron contigo, te llamaron, te hicieron una nota. No, 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 no sé si lo habrán tomado, de la nota que hicieron con el país. Ahí está, porque justamente decía, yo lo leía, no leí, hoy en la tarde, este, y bueno, dice, seis de los diez hermanos de Nacho, sufren enfermedad genética autoinmune, que le dan por parte de su papá, y este, y en este caso Santiago, que es tu hermano, el que está en Estados Unidos, es el compatible contigo, es así. Ahí está, yo soy, ahí va, yo soy compatible con él, ahí está, sí, es así, esa nota, así la sacan de la nota que me hicieron. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y seis hermanos tienen una situación parecida, es así. Sí, hay tres que sí, parecida, con enfermedad autoinmune, bueno, los hermanos de diabetes a polialtitis, roma trevea, y esta que tiene hermano, el nombre es largo y raro, pero sí. Sí, sí, claro. Y después hay otros hermanos que la tienen, pero no se la han desarrollado enfermedad. Claro. Y eso se transmite para los hijos, hay 50 probabilidades que se transmite. Claro, claro, a nivel genético. Por eso también estamos ahí en este hospital que se llama el MDH, que también agradecemos a Dios y la suerte que tuvimos de caer ahí, porque obviamente que ha hecho el despido porque están investigando en una enfermedad, son enfermedades de una familia, es raro, un caso raro, pero nosotros no viene bien porque todos los medicamentos y todas las cosas, aparte de ser complicadas, son costosos, claro, claro, obvio, obvio, obvio. Bueno, Nacho, vamos arriba, gracias por estar, gracias por hacer referencia a esta situación, que es muy sensible, muy delicada, que es muy personal, pero que bueno, que de alguna manera, al hincha de Wander fundamentalmente, al hincha del fútbol, explica por qué hoy vos, futbolísticamente, no estás en la mejor condición, yo siempre digo lo mismo, el fútbol tiene un gran porcentaje, un gran porcentaje de cabeza, y olvidarte del fútbol, obviamente vos no te olvidás, y hay un gran porcentaje de cabeza, de fuerza anímica y espiritual, que seguramente pasa por temas profesionales, y por temas personales, familiares, que hacen seguramente que, si te toca jugar, pongas lo mejor dentro del campo de juego. Un abrazo grande y gracias por estar. Un abrazo a ustedes, saludos, chau chau, Nacho González.